Buenos días, mi nombre es Jessica Castro, soy trabajadora de la Sala de Realización Integral 24 de Julio del Estado portuguesa. Llevo aquí trabajando cuatro años como receptor informador, donde he visto el desempeño y el trabajo de los licenciados en la parte cubana, el personal cubano. De verdad, un buen trabajo, una buena atención a los pacientes, donde ellos salen satisfechos, recuperados y tienen esa atención hacia ellos. Hemos visto buenos resultados hasta el momento, hemos trabajado bien y bueno, le damos gracias a cada uno de ellos por estar aquí desempeñando ese beneficio que tienen para con nosotros, para con nuestros pacientes venezolanos. Gracias.